Música Venimos todos los ruso y placer a felicitarme En fin en que no se nació, nacieron todas las llores Y en la final del bautismo, cántalos, luces La que le amaneciendo, ni a la luz de mi aloción Levántate mañana, mira que le amaneció Música Yo quisiera las estrellas y un lujero Para poder demostrar lo mucho que te lo deseo Música 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 Muchas gracias, muchas gracias, hasta la próxima Sus amigos de Mariachi Internacional Águila de Oro, sí señor Un fuerte aplauso al Mariachi Águilas de Oro Que 85 años me está comentando Don Rubén Bárcenas Que viene desde su papá Venía a cantarle las mañanitas Que se echen otra canción Apláudale para que se echen otra canción Ese fuerte aplauso Al Mariachi Águilas de Oro 85 años Tocándole sus mañanitas a la preciosa sangre Gracias Don Rubén Si nos lo permiten los compañeros Y nos vamos con este bonito tema Y esto se llama Por Amor 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 Una noche cualquiera Una noche cualquiera Por Amor Por Amor Por Amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A las voces que se escuche Que diga que no naciste Nacieron todas las flores De la vida del bautizo Canderó por mis señores De la vida me amaneciendo Y a la luz me ganó señor Me levantaron de mañana El verano que me amaneció Felicidades, felicidades Felicidades, patrón Felicidades, patrón Felicidades, patrón Y a siempre sonrisa Y a siempre sonrisa Baila por su ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Volaron cuatro palomas Corren todas las ciudades Hoy no es el día de su santo Les deseamos felicidades Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños de este día Felicidades, felicidades Que me da dicha toda la vida En las horas mañanitas Las que se cantan en la pastela Las que se cantan en la pastela En las horas mañanitas Que tú no sabes Quiero que sepan Con mi canto de ceremonia Y unos novitos de tres campones Te deseamos toda la vida Que Dios se muerde de bendiciones ¡Eso! 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 Westernia De sus santos Te las cantamos aquí ¡Despierta! ¡Madre despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! la luna ya se metió, qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Gracias a Dios, gracias a María, que nos ha dado licencia de llegar a un nuevo día. Gracias a Dios, gracias a María, que nos ha dado licencia de llegar a un nuevo día. Y todos te alabamos por esta tanto bella. Gracias a Dios, gracias a María. 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 Gracias a María.